Bueno, hola amigos y amigas de DeepGames a otro Bocoemisor, el decimoquinto Bocoemisor, aquí en abierto para todos vosotros y en esta ocasión vamos a hablar del Phoenix Rising, el suplemento que muchísimos nos habéis pedido que hablemos de él, pero no habíamos hablado no porque se nos hubiera pasado o se nos hubiera olvidado, que yo sabéis que especialmente para Drucari estoy siempre muy pendiente de las cosas nuevas que salen, sino porque en este suplemento había cosas que yo sabía que no se iban a quedar así, había detalles sobre concretamente en Drucari que yo sabía que eso no se podía quedar así, que no lo iban a dejar así y estaba esperando a la Bocoemisor para hacer el Bocoemisor porque tenía opiniones bastante tajantes sobre el suplemento, digámoslo así, y no quería ser alarmista ni nada antes de saber cómo era la Bocoemisor y cómo respondía a Game Workshop. Era algo que seguro que se iba a llevar cambio y hacer un Bocoemisor que no valiese solo esas dos semanas sino que tenga validad después de la Bocoemisor tiene en cuenta el suplemento y sus FAQ. Efectivamente y de hecho Game Workshop ha cogido los problemas que yo tenía con el suplemento y lo ha solucionado, cuando lleguemos a los Drucari hablaré de cómo eran y cómo son, pero en general ahora ya sí creo que se puede hablar del suplemento sin los problemas que había están solucionados, están bastante solucionados, están bastante bien ya. Muy bien, entonces hay cambio a los Drucari en la FAQ, cambio a los Crabwell hay uno y es anecdótico porque alguien se habrá puesto Tikin Miki, simplemente han añadido unit al Crimson Hunter Exarch, ya está, y pues es un suplemento que amplía las reglas de los Eldar de Mundo Astronave que les dan habilidades nuevas a los Exarcha, les da una tabla nueva de poderes psíquicos, les da poder personalizar los mundos astronaves y les da unos personajes renovados, una unidad renovada y un personaje renovado, los Eldar Oscuros, se llevan un nuevo personaje, se llevan la renovación entre comillas de una unidad que es simplemente añadirle un arma, igual que las Bansheas es simplemente añadirle un arma, y obsesiones tanto para cábalas, como para cultos, como para cónclaves, y vamos, bruja, cábala, bruja y hemónculo, y también se llevan los Inari un par de cambios, sobre todo en puntos y un poquito más. Sí, sí, en la White Dwarf, pues en un libro de campaña más bonito, además de todo el fondo que trae el libro. Entonces, vamos a empezar por los Eldar de Mundo Astronave, que son los que más chicha tienen, este suplemento es 80% Crab World, 15% Drucari, 5% no llega a Inari, así que vamos a empezar con los Crab World, que son los que más chicha tienen. Y son una caloría. Efectivamente. Empezamos por los Eldar de Mundo Astronave, con esta modificación de sus unidades o añadidos. Tenemos a las Banshees, que se mantienen como estaban, pero se les añade el arma, el Triskel, que es el Shuriken este, que pueden lanzar en disparo. Y lo puede llevar la Exarca. Exacto, la Exarca. Sí, si lleva la lanza, si lleva las espadas gemelas, no la puede llevar. Y Jainzhar entra en juego, se renueva la miniatura, se queda igual que las Banshees, tiene toda su regla, y nada, además es su arma de disparo un poquito mejor que el Triskel, es un Triskel especial. De hecho, creo que es un Triskel tal cual. Tal cual, no tiene nada de especial, creo que tenía algo para ello. Puede ser, puede ser que tenga algo de especial. Pero básicamente Jainzhar es un personajillo pegón, ¿verdad? Exacto. O sea, se queda en un personajillo pegón, no da aura, no abstiene todo lo que tiene una Banshees, que no le puede hacer fuego defensivo, menos uno impacta en cuerpo a cuerpo, todas estas cosas que tienen las Banshees. Sí, más 3 a carga, si ha avanzado ese mismo turno, puedes avanzar y cargar, las mismas cosas que tienen las Banshees, pero pues ya es mejor en combate, tiene una modalidad de ataque que hace... Un ataque por cada enemigo a 2 pulgadas. Efectivamente, que es un poquito como la regla que tenía antes de Gabriel Angelos, que al final hacen las cuentas y dices que no me salen rentables los ataques normales. Pero bueno, lo de Gabriel Angelos era una pulgada antes de que lo renovaran, ahora es más 2 ataques. Y esta pues es a 2 pulgadas, entonces a lo mejor puedes pillar, si haces Pilein bien puedes pillar un poquito de más unidades. Seguro que Jain Sardin es una pena más pequeña que Angelos. Sí, también es verdad. Entonces, pues bueno, esas son las unidades, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a pasar con los poderes de Sarca, que tienen mucho juguito, hay algunos que tienen mucho, mucho jugo, sobre todo para las unidades de aspectos que tenían un poder de Sarca un poquito... Regulero. Regulero, como por ejemplo la araña de diformidad, han recibido algún bono, así que vamos a verlo. Sí. Muy bien, pues empezamos primero cómo se utiliza esto, ¿vale? Estos son... puedes sustituir sin ningún cargo el poder de tu Sarca, que trae ya en el reglamento, en el libro base, con uno de los poderes que aparecen en el listado, no cuestan nada, pero puedes conservar el que ya tenían y... conservar el que ya tenían y añadir uno nuevo por un CP. Y esto solo se puede utilizar una vez por partida esta estratagema. Con lo cual, aunque lleves varias unidades de Shining Spears, no puedes darle más de una, aunque lleves una de Dair Avenger y otra de Shining Spears, no le puedes dar a los dos. Claro, efectivamente. Tener en cuenta, subrayar que cada unidad de aspectos tiene su propia estratagema. Exacto. Entonces, no puedes, por ejemplo, lo que tú has dicho, si tienes dos unidades de Dair Avenger, no puedes pagar dos puntos para repetirlo a uno y además una cosa nueva, por ejemplo. Pero sí puedes, si tienes una unidad de Shining y una unidad de Scorpion, sí que puedes pagar un punto por uno, pagar un punto por otro y que las dos tengan dos habilidades, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Y vamos a decir el más relevante que vemos en cada apartado? Sí, no vamos a decirlos todos porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Cada unidad tiene seis, así que... Sí, es una locura. Así que vamos a decir los que nos han parecido relevantes. Hay muchísimos, 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 de hecho la mayoría que son puramente anecdóticos. Sobre todo los que afectan solo a la Exarca. En la mayoría los poderes que afectan solo a la Exarca son súper anecdóticos. Pero hay algunos que sí que están bastante bien, que afectan sobre todo, son los que afectan a toda la unidad y dan algún beneficio interesante. Porque hay muchos, por ejemplo, que he visto que es una unidad de disparo y la mitad de los bonos son para pegar en cuerpo a cuerpo. Entonces dices, es que no quiero que estén en cuerpo a cuerpo. El Exarca hace daño dos en cuerpo a cuerpo, sí. Sí, pero es que eres un dragón llameante que tiene dos ataques de fuerza 3, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar primero, vamos a ir por el orden que aparece en el suplemento y vamos a empezar por los dragones llameantes. Los dragones llameantes pueden escoger uno que me ha parecido interesante, que te permite correr 3 de 6 y escoger el más alto. Eso está bastante bien porque sabéis que la regla racial de los Eldar es Battle Focus, que es poder avanzar e ignorar el penalizador por avanzar y disparar armas de asalto. Entonces, poderte mover 7 que mueven los dragones llameantes más 3 de 6 escogiendo el más alto es mucho más rango de fusión el que consigue, ¿vale? Es mucho más rango de estar a distancia de sus armas de fusión, poder colarte a rango de fusión. Entonces, yo creo que ese es el más interesante dentro de los dragones llameantes. Hay otros que afectan al Exarca, que puede hacer una cortina de fuego, que a una unidad que te cargue le haces un de 3 mortales, cosillas así. Pero, en general, yo creo que este, que se llama Swift Step, ¿vale? Paso ágil, es el más interesante. Vamos a pasar con la siguiente unidad, que es la de los Dair Avengers, los Vengadores Implacables de toda la vida, nuestros chicos de azul y blanco, ¿vale? Y tienen una que es muy buena. Tienen un poder de Exarca que es muy bueno, que convierte todas sus armas de FP nada a FP menos 3 y les quita la regla a Shuriken. Pero es que, ¿para qué la quieres? Si es que ya la estás teniendo. Claro, es que esta habilidad se llama Shredding Fire y creo que ha convertido a los Vengadores Implacables, que era una unidad que a priori decía, ¿por qué llevar 5 Vengadores Implacables cuando puedo llevar 10 Guardianes más o menos por el mismo coste y son más cuerpos en mesa, no sé qué? Pues ahora con esto, dices, oye, es que hay muchísimos tiros de FP menos 3, ¿eh? Entonces, a lo mejor te sale rentable, a lo mejor te sale rentable, sobre todo combinado con otras cosas que luego veremos de otras, iba a decir obsesiones, no son obsesiones, son rasgos de sendas, que no recuerdo cómo se llamaba, vías de los mundos de astronauta, Ways of the Craft, o algo así se llama, ¿vale? Entonces, combinado con algunas puedes hacer cosas interesantes, yo creo que está bastante interesante. Continuamos con el Dair de Mundo Astronave, los Segadores Siniestros, la unidad que todos hemos visto, a principios de diciembre sobre todo. Con los brazos Inari, perdón. Y tiene una que es Long Ranged Fire, que le da más 6 al rango de sus armas. Fuego a larga distancia. Exacto, ya sé, se ponen en 42, si no me equivoco. Sí, 42, porque tienen 36 de base más 6 pulgadas, 42, y luego el Exarca con su T-SPEL Launcher. Que tenía 48, ¿no? Se pone en 54. Sí, 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 vamos, que atina a toda la mesa y no necesita, recordamos, no necesita línea de visión. Exacto. Entonces, si vas a llevar 3 unidades del mínimo de Segadores Siniestros para llevar el T-SPEL Launcher, pues te colocas con un arma que no necesita línea de visión, que puede llegar a toda la mesa. La unidad de miniaturas es 3, cuesta un poquito. Sí. Entonces, pues, es una forma de jugarlas. Tiene otras interesantes, como repetir el dado aleatorio en el T-SPEL Launcher y estas cosillas, pero de nuevo, son cosas que solo afectan al Exarca. Y seguimos con la Banshee, que lo que tienen es Grateful Avoidance, que les da un no hay dolor de 5. Pero aún así, lo que tienen de base, que es menos 1 para impactar en combate cuerpo a cuerpo, es, en mi opinión, mejor que este. Porque estás poniendo un filtro mucho antes. Porque esto funciona por filtros, primero tienes que impactar, luego tienes que reír, luego el daño. Este le añade un filtro al final, que es después del daño, y el que ya tienen de base es un menos 1, que es un filtro al mismo principio de la secuencia. Pero es lo que estuvimos hablando, lo que te da la de base es un filtro del 16,16% al inicio, en el primer filtro, y esto lo que te da es un filtro del 33,33% en el último filtro. Habría que echar cuenta a partir de qué números estamos hablando, qué es más interesante uno u otro. Yo creo que cuando son, es daño 1, te va a venir mejor el no hay dolor, cuando es daño múltiple te va a venir mejor el menos 1. Y depende contra qué unidad, si es contra unidades que te impactan a 2 más, pues es verdad que es mejor el no hay dolor. Si es contra unidades que impacten al 3 o al 4, te va a venir mejor el menos 1 para impactar. Entonces, realmente, la Banshee yo creo que es la guerrera de aspecto, la guerrera de la senda que peor rasgos tienen, porque casi todos, excepto este, todos los demás es solo para la exarca, y no son tan buenos. Hay uno, por ejemplo, que hace que la ejecutora haga más daño, pero te resta un ataque, te quedas con dos ataques. Que sí, que hace daño creo que era 3 planos, pero realmente son dos ataques solos. Creo que era más 3 menos 3, 3, que era fuerza 6 menos 3, 3. Sí, sí, que golpe ejecutor se llamaba, pero es que, yo qué sé. Para dos ataques es que uno puede fallarlo y el otro no herirlo. Claro, es que eso, es que tampoco, entonces las Banshee, las pobres Banshee, siguen en el fondo del cajón, creo. Con las miniaturas nuevas, pero aún así, fuera de Pachanga parece que no van a salir. Me da esa sensación a mí. Espero equivocarme, pero es que no les veo, la verdad es que no les veo utilidad. Si hubieran dado algo que no se pueden destrabar de ti o algo así, podrían tener una función como Tarpit, pero tal y como están. Muy bien, entonces vamos a pasar con la siguiente unidad de la senda. Vamos a hacer una breve pausa que respiramos, que hemos dicho un montón de porcentaje y de historia en un momento. Muy bien, seguimos con los siguientes guerreros de la senda, que son los halcones cazadores y tienen una que la verdad es que es muy buena. Para quien no lo sepa, los halcones cazadores, porque se ven poquito en esta edición en mesa, cuando caen sueltan una bolea de granada, ¿vale? Cuando caen desde DR y cuando sobrevuelan unidades, las dos. Entonces hay una habilidad, esto se hace a seis más. Como se hace, coge un dado por miniatura que haya en esa unidad, a la que le estás tirando granada. Efectivamente. Tiras y por cada seis que salga haces una mortal. Lo que hace esta habilidad es que no sea seis, que sea cinco. Le añade una a la tirada, exacto. Claro, entonces caes, la suelta, si sobreviven, sobrevuelas, vuelves a soltarlas y es mortales a cinco más. Está bastante decente. Sí, contraorga, habilidad de grande. Sobre todo cuando, teniendo en cuenta que va a estar, con esta habilidad va a estar nada más que sobrevolando y tirando granadas porque sus blasters son fuerza tres. Fuerza tres, FP0, daño uno. Normalmente te sale más rentable hacer las mortales que disparas con ellos. Salvo que sea Gretching o cosas así. Salvo que sea la más morralla de las morrallas, normalmente te va a salir más rentable sobrevolar. ¿Lo haces una unidad buena competitiva? No creo. Pero por lo menos tienen un uso. Tienen un uso guay. Y tienen una mano, se te cae un poquito la mano, puedes hacerle... Un destrozo. A lo mejor tres o cuatro mortales a una unidad y está bastante bien. La siguiente son los escorpiones asesinos. Y los escorpiones asesinos están muy interesantes sobre todo si los lleváis de Alaytok. Porque Alaytok, ya sabemos todos, que es un menos uno para impactar cuando está a más de doce. Hay una de las habilidades, se llama Stalker, que es... Pervertido. No. No, Stalker es... Stalker es... Como ir... De gibiri. Ir a gibiri, gibiri. Ir de gibiri. Ir de gibiri. Es Stalker. Gibirismo. Infiltración, no exactamente. Es como ir sigiloso. Sé lo que significa, pero no me sale la palabra. Total. Stalker lo que hace es que te da un menos uno adicional a impactar, a la unidad. Entonces, siendo Alaytok, se planta, tienes armadura de tres más, lo pones en una cobertura en tu zona de despliegue capturando un objetivo, tienen armadura de dos más con la cobertura y tienes un menos dos a impactarle. ¿Quién va a desperdiciar tiros en eso? Te aseguro a unos objetivos. Decir que este menos uno si está en toda la unidad de cobertura. Claro. Pisando un elemento de geografía. Los pisas en un elemento de geografía cerca de un objetivo, menos dos a impactarle, armadura de dos más. Y te zonean bien, te burbujean contra un culto, contra cosas, pues te están dando ahí una burbuja bastante interesante. Sí, sí. Están bien porque además son bastante, bastante baratos. Los escorpiones asesinos desde la última rebaja se han quedado muy baratitos, entonces es una unidad que es para lo que la quieres, que es para capturar objetivos sin que se te mueran, como se morirían unos vengadores o unos guardianes, pues está bastante bien. Y aunque la mini está antigua, a mí me gusta mucho. La mini teatura está muy bien. Y hay miniaturas alternativas por ahí muy chulas. A lo mejor es porque soy un gran fan del enemigo de Spiderman Scorpio, pero bueno. Puede ser también. Hay otra que mejora los mandiblastes que también está curiosa. Pero, como es solo contra infantería y tal y cual le hacen las mortales, las hace a 5 más en beta 6 más, parecido a los subinjaos. Bien, seguimos con la lanza brillante que también las conocemos todos, sobre todo es lo mismo. Las lanza brillantes han mejorado una barbaridad con este subinjao. Hay tantas formas de jugarla mejor de lo que se puede. Vamos a decir aquí dos rasgos de dos poderes de Xarca porque son muy interesantes. Sí, y además que puedes combinarlo en la misma parte. Exacto. Pues muy bien, la primera es Subinja que es más uno a la carga, a esa unidad. ¿Por qué? Porque te la haces al lateral año, una unidad grande y ya está cargando a 8. Sí. Y oye, malo será. Cargando a 8 y luego veremos que hay poderes psíquicos que te dan más bonos a la carga. 8 por esto, 2 por aquello, 1 por aquello y de repente ya tiene una carga de 5 pulgadas o algo así. ¿Vale? Así que muy interesante. Y luego está Skillet Rider que lo que le da es a la Xarca una 3 más invulnerable contra disparo. Que dice, bueno, está muy bien para que tanquee. Pero es que además lo conbrujos, la unidad, el poder del brujo, la runa de protección creo que es. Proteger. Que es proteger que es más uno a las tiradas de salvación. Hemos buscado la FAQ de ambas cosas. Más uno a las tiradas de salvación no hay límite. Con lo cual, te pones en una 2 más invulnerable con la Xarca. ¿Qué pasa? Que tú estás llevando la unidad que cae en DR y carga muy fácilmente. Y la unidad que está en mesa está llegando y mientras llega va con una 2 más invulnerable. ¿Que le disparen? A un tío de 2 o 3 heridas. 2 heridas. 3 heridas, 3 heridas. 3 heridas de Xarca. 3 heridas. Uf, 3 heridas de 2 más invulnerable que R4. Ahí con tu comanda en guardaico para repetirlo cuando saque el 1. Exacto. A la primera. Y a lo mejor son a la Itok y tienes menos 1 disparable también. Sí, sí, sí. Aunque estos van a ir más de frente pero mira, ese turno 1... Hasta que llegan, claro. El turno 1 que empieza el contrincante. Ostras, pues. Sí, sí. Pero está muy bien y luego veremos que haremos referencia continua a las lanzas porque creo que con vean muy bien con los atributos de los Crack World. Sí. Muy bien. Seguimos con la siguiente unidad que son los Crimson Hunter Exarch que son los cazas, ¿vale? Y hay dos que nos han llamado la atención. Dos de los beneficios de saca que ya los Crimson Hunter Exarch ya tienen un buen beneficio yo mismo que repetirlo 1 para impactar. ¿Creo recordar? ¿O algo así era? Sí, repetirlo 1 para impactar. A disparo. Entonces, como hay otras cosas en el Code Eldar que te permiten repetirlo 1 o repetirlo todo, puedes cogerte otra y llevar a una autarca con ellos o llevar algo como pivotan tanto puedes hacer estos mamoneos y coger otro. Por ejemplo, tenemos que uno que se llama Ojo de Alcon si lo hemos puesto, vale. Ignorar armas pesadas o sea que impactan a dos más porque todas sus armas son pesadas entonces... Ya hemos dicho que hay formas de que estén... Y repiten lo 1. De hecho, es que la más fácil es que por un CP ya repitan lo 1. Efectivamente, ya le dices puesta se lo pongo además de... Ya está. Aunque eso puedes hacerlo solo en Crimson. Y la otra es Aerial Predator que es más 1 de daño a voladores. Contra voladores. Contra voladores. Estamos viendo que llevas 4 tiros de Star Cannon de daño 1 de 3 más 1 y 2 tiros de lanzas de 1 de 6 más 1 de daño. Oye, contra voladores. El rifle de pulso de daño 2 planos es daño 3 planos ahora. Muy bueno. Muy, muy bueno. Los Crimson que era una unidad que ya se spameaba pues ahora son mejores. Entonces yo creo que pese a la subida de puntos rumoreadas por ahora del Chaster a Bruce se van a seguir queriendo llevar Kings of Hunter extra porque parecen bastante buenos. Y luego vamos a la última unidad de aspectos que son las arañas de diformidad. ¿Vale? Las arañas de diformidad que lo que tenían era repetir los chequeos de moral que por eso lo he dicho al principio que es algo que ni chicha ni limona pues ahora hay una que sirve bien para poder tener control de mesa y poder limpiar zonas de morralla y cosas así que es que en el turno que hacen despliegue rápido repites todo para impactar con ella y su arma es asalto 3 así que son muchos tiros repitiendo todo para impactar es casi como si llevara dos unidades en cuanto a lo que a disparo se refiere así que esta por lo menos la hace usable yo creo que puedo ver alguien que diga oye pues yo voy a meter una unidad de arañas de diformidad o a lo mejor dos arañas dos unidades pequeñitas de arañas de diformidad pues para quitarme morrallita quitarle un objetivo a alguien no sé cuánto ¿vale? el resto de las habilidades hay una que les permite teleportarse otra vez es decir teleportarse por el campo de batalla como si fueran unos interceptores de los caballeros grises pero yo creo que esta es más interesante yo creo que esta les da punch a la unidad que es lo que les falta les falta punch porque su arma son asalto 3 fuerza 6 FP 0 daño 1 perfecto para limpiar morrallas perfecto para limpiar morrallas bueno y con esto vemos los guerreros de la senda ya los tenemos completados ya los tenemos cubiertos vamos a pasar a la nueva tabla de runas tabla de runas runas de la fortuna para los psíquicos de los mundos de otras naves ¿dentro de cuánto? dentro de nada casi diría que dentro de un momento un momento runas de fortuna a ver que más pueden llevar estos psíquicos de los mundos de otras naves y tenemos el paso fantasma que es más 2 a la carga con una carga difumida de 6 ahí volvemos a la lanza brillante ya estamos viendo que cargan a 6 más cayendo en DR lo cual es mucho ya es que una carga prácticamente garantiza y hay más formas de ponerle positivo a la carga hay atributos que te dan hay un atributo que te dan más 1 a la carga entonces ya sería una carga de 5 luego tenemos voluntad concentrada que es más 2 a negar carga de 6 más 2 a negar poderes y bueno es interesante es circunstancial pero es muy interesante si juegas por ejemplo contra una lista que base su estrategia en un poder concreto te pones este y dices mira ese psíquico que va en vanguardia más 2 a negar venga tírate Warthain ahora Warthain un Death Hex un Death Hex por ejemplo también muy importante para esas motos esa Shining Spear que vas a llevar evitar ese Death Hex normalmente hay listas que se basan en una combinación de poderes y tal y poder pararle de forma fiable un poder porque recordemos que si es un vidente va a poder repetir para negar entonces si es un vidente y le echa este poder va a tener y se lo puede echar él a sí mismo porque al contrario que los bibliotecarios estos pueden elegir entre tablas libremente se lo echa a sí mismo o se lo echa otro a él y ahora dice vale pues ahora te niego poderes con un más 2 y si fallo lo repito o sea prácticamente te están garantizando que un poder del enemigo no sale o es muy difícil que salga bien pues tenemos también otro poder que lo que hace y además niegan dos poderes así que niegan dos es que es muy bueno por eso la combinación de elementos pero tenemos otro poder que también es carga de 6 que la unidad enemiga solo te puede hacer objetivo al más cercano si está a 18 o menos eso es muy bueno sí a ver ya vimos que con la estrategia de los salamandras la gente se volvía loca sí sí y esto es un poder o sea sí 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 lo que hace es por ejemplo tiene un cruzado sí le echas el poder a un cruzado con el sigo a 18 pulgadas y dices tú vas a dispararle sobre todo contra los caballeros imperiales esto sirve muy bien contra los caballeros imperi no perdona caballeros del caos con la máscara esta que te quita todos los penalizadores tienes a tus aviones como los aviones de los eldar tienen vectoriales tú los dejas serpenteando en tu zona de despliegue sin mojarte porque hacen un giro extra te avanzas con el vidente con su moto y le dices tú venga empire senses y ahora solo le puedes disparar a lo que haya 18 de ti y a 18 de él a lo mejor está la unidad de shining spear con dos más invulnerables por ejemplo y ya ese caballero que a los eldar les putea un montón porque le quita su mayor defensa que es los penalizadores para impactar de repente no le puede disparar a lo que le quiere disparar muy potente este poder y además que son carga 6 es carga 6 que eso en eldar sale sí o sí porque de nuevo lo puedes repetir un dado a los dos que es muy importante entonces pues me ha parecido una tabla bastante buena luego tiene otros 3 poderes que son un poco más me hay uno que le da más 2 de daño al psíquico pero los psíquicos de los eldar tienen solo en la bruja la arma bruja esta que sí que hiere siempre a dos más pero que no tiene FP entonces raro que entre algo hay sucedanos de mite por ahí como crash in orb que es que se supone que hace una una esfera telekinética y la cierra sobre un enemigo que está muy guay pero realmente no es gran cosa crash in orb o estrangulamiento de fuerza efectivamente sí puedes decirlo como quieras entonces hay un par de cosas curiosas pero estos son realmente los que me han parecido realmente buenos aunque situacionales algunos de ellos realmente buenos utilizados entonces ya le damos más herramientas a los eldar y los eldar van a tener que estrujarse el coco antes de una partida a ver que poder es el coco si ya lo hacían si ya lo hacían es que tengo 28, 24 poderes ah, ah, ah ¿por qué no puedo sujetar todos estos poderes? que a los poderes son dos poderes claro muy bien pues con esto vamos a ir a los atributos de mundo astronave mundo astronave específico custom para cada uno muy bien perfecto en un momento en un momento atributos de mundo astronave eliges dos para hacer tu mundo astronave propio a tu gusto salpimentado como tú quieras sí ahora hay cuatro páginas de atributos hay cuatrocientos hay una barbaridad creo que ni los marines creo que ni los marines tienen tanto los marines tienen 20 es que hay una barbaridad cuatro páginas que si te paras a pensar es que la Guardia y la Muerte tiene menos páginas de estratagemas es que la Guardia y la Muerte tiene una página de estratagemas por eso lo decía porque la segunda página a esto Andrés puede atestiguar la segunda página es la tabla de una estratagema que nadie usa entonces no nos vamos a parar en todos porque es imposible vamos a decir lo más reseñable un par de combos que se nos han ocurrido con algunos interacciones entre ellos y poco más porque realmente es que no tiene sentido decirlos todos eso ya lo habréis leído o habréis escuchado la voz de oro y ahí lo dicen pero aquí no nos vamos a parar en todos porque es una locura un par de sí interesante Children of the Open Skies que es que si si tienes volar y avanzas tienes más de ese movimiento eso por ejemplo para la unidad que hemos visto de lanzar brillantes o para esos que quieren soltar sus granadas sobre volando unidades porque luego les da igual disparar luego no quieren les da igual y aún así si avanzan sus armas son asaltos y tienen battle focus van a poder disparar luego les da igual entonces con el combado con el battle focus y unidades que sepan aprovecharlo bien ese más 2 pulgadas al movimiento es la diferencia entre que las motos muevan 16 o muevan 18 y eso es avanzando no es 6 más no es 24 es 16 más 2 de la once más 6 es 24 24 pulgadas que es que te plantas prácticamente a rango de carga lo que quieras sobre todo si luego lo combas con poderes hígicos que ya hemos visto que dan bono a la carga o con otra que se llama headstrong otro atributo de cargo que lo que hace es sumar uno a tus cargas exacto ya estamos viendo que incluso los que llegaban de DR ya cargan a 5 más claro a 5 más una de las unidades con poder psíquico la otra va a cargar a 7 si llevas 3 unidades imagínate un mundo en el que llevas 3 unidades un outrider de lanzas brillantes en DR todas en DR todas entonces tienes un vidente con el poder de más cargas exacto y proteger entonces en la mesa deja una que le pone el atributo de la 3 más invulnerable y esa va a moverse 24 y el vidente que va detrás el vidente que va detrás también llega las dos unidades a una le echa cargar a 2 más y la otra ya de por sí está cargando a más 2 una va a 7 otra va a 5 y la que ha movido 24 probablemente vaya a poco sí probablemente vaya a poco entonces ya estáis viendo que se pueden combat cosas así hay una que me ha llamado poderosamente la atención un combo de 2 porque me parece glorioso y me parece que se puede hacer un ejército muy bonito con esto si te gustan los guardianes Elda exactamente lo que estaba 1 exacto vale y ojo que esa FP-1 luego si hace el shuriken no es FP-4 sigue siendo FP-3 porque intercambia por FP-3 y hay otra y eso es si es a 12 pulgadas ¿cuál es el rango de las catapultas shuriken normales? 12 pulgadas exacto entonces es que es perfecto y el otro con el que si puede disparar va a estar rando y el otro con el que los guardianes repiten los unos para impactar claro entonces dejas unidades de guardianes 20 guardianes 20 guardianes 20 guardianes en la telaraña de nuevo caen claro caen de la telaraña y disparan una somanta de shuriken con FP-1 repitiendo los unos sin necesitar una autarca cerca ni nadie así brutal y luego tienes tus serpientes cargados también de guardianes que también te pueden desembarcar y que van protegidos en los serpientes que entonces se pueden hacer porque una lista de serpientes en mesa es muy resistente y además los serpientes que tienen armamento shuriken que también se beneficia no van a repetir los unos no van a repetir los unos pero se benefician del FP-1 adicional entonces puedes hacer una tormenta de fuego de shuriken spameando guardianes brutal incluso puedes volverte loco y añadir a un avatar para que todo el mundo sea fearles sí y que vaya detrás con los serpientes caen alrededor suya son unidades de 20 tíos fiarles ¿estás diciendo que el aspecto va entre los serpents andando como el tecno vikingo? efectivamente va genial hay otro muy chulo que nos gusta mucho a todos en general como jugadores de 40.000 expert crafters ser un salamandra hola soy un salamandra uno por impactar y uno por herir por unidad siendo realista esta va a ser la más jugada seguramente aparte que quien no sea light off seguramente va a llevar esta combinada pues seguramente con quitar cobertura o combinada con otra ¿vale? o combinada con otra que le da si te disparan a más de 12 tienes cobertura no tienes menos uno pero tienes cobertura con lo que tus cazas salvan a dos más si están de lejos entonces yo creo que esta es la más competitiva esta combinación la de que te hace salamandra que se llama ¿cómo era? expert crafters experto artesano efectivamente o artesano experto si lo decimos y luego tienen la de la cobertura que no me acuerdo ahora mismo como se llama que es ah pues no me acuerdo como de esta por ahí hay una que te da cobertura ¿vale? entonces hay un montón de atributos de mundo astronave un montón de combinaciones buscarlas porque están ahí y pueden hacer listas muy chulas sobre todo si combina un crash wall no sé que no sé cuánto que es un outrider con estos atributos y luego mis guardianes van a ser de otros crash wall que tienen estos atributos y luego otro que va a ser de otros crash wall con estos atributos y puedes hacerte algo muy interesante por ejemplo puedes meter el outrider de las lanzas brillantes tu batallón que sea el de los guardianes y luego el otro que sea el de salamandra más más cobertura para tus 6 aviones que llevarás en superioridad aérea por ejemplo exactamente para los o 6 quien dice 6 dice 9 aviones ¿verdad? claro entonces hay cosas interesantes que hacer con los atributos esto es solo rasgar la superficie de todos los atributos que hay combinaciones de dos ya sabéis que esto es ponencial así que hay una cantidad de atributos y interacciones impresionantes sí así que seguro que hay cosas que nos hemos saltado si habéis visto una combinación chula en los comentarios aquí abajo perfecto pues vamos a pasar después de los atributos ¿qué nos queda después de esto? pues es como si nos quedase con los atributos ya nos quedan los drucari entonces ya hemos hecho el 80% del boco sí ya está ya estamos terminando vamos a pero los drucari voy a dar mucho la turra con los drucari yo voy a dar mucho la turra vamos a los drucari así que a lo mejor llevamos el 20% del boco muy bien drucari aquí vamos a la chichita vamos a lo que a mí me interesa y es lo que más voy a opinar porque de los crowdwars sé poquito ¿has venido a hablar de tu libro? yo ni a hablar de mi libro pero voy a empezar con la palabra con los crowdwars no sabes nada si tú querías altanazar yo estuve a punto de comprarla José Manuel ese ejercicio de altanazar solo que lo vendí a mi espalda el cabrón porque además es que era morado y blanco que es mi esquema es que ese ejército iba para mí y no me he empezado pero el cabrón el cabrón en el oquito bueno empezamos igual que hemos dicho en los mundos astronaves que unidades no hay que miniaturas no hay pues vuelve a drazar hay una miniatura nueva de drazar 120 puntitos y que bueno está muy bien porque te metes 4 ataques de fuerza 5 fp-3 daño 2 o 6 ataques de fuerza 4 fp-2 daño 2 pero es que se activa 2 veces ahí está la cosa se activa 2 veces uff y bueno y los 6 es para herir sin modificar más 2 al daño más 2 al daño ojo con lo de sin modificar porque hay formas de modificarle y darle más 1 a herir claro pero ten en cuenta que para los 6 es sin modificar y bueno y que hace le da más 1 a herir a todos los incubos que estén así pulgados por eso decía bizarres que es posible que veamos los incubos jugando con drazar y que hacen los incubos los incubos 16 puntos le vuelve un armamento del index que es la de mi cleif que es el mismo arma que tiene drazar exactamente y bueno que cuesta hacer ese arma así que se pone en 16 puntitos y ahí con su más 1 a herir que está muy bien lo bueno de esto es que claro ahora tienes con los incubos antes el problema de los incubos eran que tenían fuerza 4 entonces marines herías a 4 más perdías la mitad de los ataques ahora ya no ahora ya con los incubos tienes a drazar cerca les da un más 1 a herir a los incubos que oye que drazar puede funcionar solo como asesino o sea sabes todo el mundo que ha jugado a drucar y sabes que cuando haces un batallón de cábala o de culto o de hemónculos dices tío que pereza pagar por otro hemónculo que no lo necesito para nada o por otro alconte que no lo necesito para nada aquí con drazar tienes un personaje muy bueno asesinando a otros personajes porque mete muchísimos ataques de daño 2 plano que puede ser hasta daño 4 12 ataques con 6 es para ir efectivamente luego hay una estratagema que hace que cada 6 para impactar que cada 6 para impactar que hace tiene la regla tesla que hace más ataques que onslaut se llama la estratagema es incu tiene la clave incu o sea se lo puedes poner a él no, no quiero decir que vas con el arma de fuerza 4 6 ataques pero que tienes más 1 a herir efectivamente imagínate un bibliotecario marín el pobre tico mío le hace un 8 muy verticario un señor del capítulo sí, sí cosas así es un asesino de persona que es muy bueno son 12 ataques a 2 más FP-3 no, si son 12 FP-2 pues son 6 ataques de 4-2 sí, sí que ya le están metiendo unos cuantos ataques sí, pero lo que tú estás buscando son esos 6 para herir de daño plano 4, tío y lo incu ahora que tienen los de mi clave que se lo puedes equipar al clavex de la unidad te pones que un sargento de unidad te hace tienen creo que son 4, 5, 6 creo que son 6 ataques lo que te hace un sargento 6 o 5 creo que 6 porque creo que un incubo normal tenía 3 ataques y ellos tienen 4 entonces más 2 serían 6 te hace 6 ataques y cada 6 para herir es daño 3 plano exacto entonces con un más 1 al herir esa fuerza 3 tampoco es un impedimento muy grande sí vale entonces los incubos yo los veo funcionando quizá no en las listas más súper competitivas pero tiene su huequecito claro tiene su huequecito ya no lo pones en mesa y se te cae la cara de vergüenza y te frustras porque lo sacas del transporte se te mueren sin hacer nada lo enfrentas contra unidades de intercesores y los intercesores te parten la cara ¿sabes? entonces ahora ya va a tener sobre todo si lleva yo si llevo si lleva incubo yo llevaría a drazas no lo llevaría solo porque entonces tienen los mismos problemas que tenían antes pero con drazas claro para eso literalmente para eso llevo mandravas pero con drazas les da combinaciones muy chulas bueno hemos visto con el que se le añade habéis visto que ha sido muy corto igual que con jainzal y la si pero es que jainzal no tiene chicha ninguna es que no le dan nada a las banshees si jainzal les diera también más uno a herir a ella y a las banshees estaríamos hablando de otra cosa con las banshees estaríamos hablando porque tenían el mismo problema lo tenían que los incubos son los que más acentuados porque los incubos tienen fuerza 4 porque su estado no es más uno a la fuerza las banshees no la banshees fuerza 3 y te jodes bueno vamos a pasar a las obsesiones personalizadas de cada una de las cábalas de los cultos de bruja o de los hemoculus kobe si y bueno se ha vencido a otras décadas estoy muy enfadado con la cábala las obsesiones propias de la cábala ya os digo que vais a llevar cábala corazón negro o playa de hay que prepararlo vale o sea el rant en un momento muy bien vamos a empezar con las obsesiones y vamos a empezar con la cábala y ya os he hecho un pequeño sneak peek antes vais a jugar vais a seguir jugando lo mismo que jugabais antes con cábala si jugabais fly at school vais a seguir jugando fly at school si jugabais cabal a corazón negro vais a seguir jugando especialmente cabal a corazón negro por el por la la estrada de algema de agentes de best por recuperar command point por todas estas cosillas ¿por qué? porque game warshop no sé si te has dado cuenta que la cábala no tiene ni una unidad de combate cuerpo a cuerpo que no tienen unidades de combate cuerpo a cuerpo la cábala pues todos los puñeteros bonos de la cábala son para melee todos salvo uno creo y no es tan bueno siquiera no lo veis pero tenemos aquí hecho un guioncito y pone obsesiones cábalas malas literalmente malas es que es verdad es que porque todas las cosas te dan bonos a melee y cosas para para superar moral cuando vas a llevar unidades de 5 guerreros de la cábala es horroroso hay una que te permite repetir los unos de no hay dolor de un no hay dolor de 6 repetir los unos hola la señor francés cuando la cábala cada vez que dice uno se va enfadando exponencialmente es que es horroroso como te diría Andrés hasta de la droga se sale amigo mío tranquilo la cábala vaya a seguir jugando cábala corazón negro o flyer de school vuestra cábala de preferencia porque desde luego no hay por donde cogerla porque no le dé más tiempo a darle revolución ya está culto de bruja culto de bruja bien culto de bruja muy bien ya lo habéis visto un par de veces lo que es bueno de culto de bruja sí más uno herido contra motu o vehículo 10 o más heridas 10 heridas o más sí que es prueba de habilidad que es diferente a más de 10 heridas sí bueno berserker que es un baby tesla lo que hace es que va generando ataque adicional un ataque adicional exactamente cada 6 para impactar un modify ojo cuidado no vayas estás muy roto por favor que llegues a turno 3 madre mía y estés generando ataques extras a 5 con FP 0 armas de FP 0 que es locura el arte del dolor que es más uno al turno en cuanto a poder del dolor sí que es cuando estás uno pulgado o menos de unidades enemigas que es cuando quieres tener el poder del dolor así que siempre porque cuando lo quieres es cuando estás melee para decir hola es turno 2 y ya te voy a impactar a dos más exacto eso es muy bueno en turno 3 incluso decís eso es inmune a moral y demostración acrobática que es una invulnerable de 3 más en cuerpo a cuerpo pero esas no puedes elegir otra sesión si las coges exactamente que es lo malo que tiene si no estaría claro que escogen la de esa y la de Berserker esa y la de Berserker o esa y la de la que acabamos de decir sí la que el arte del dolor la que sube el poder del dolor un turno entonces realmente si vas a llevar brujas yo por mi experiencia y lo que he visto si vas a llevar culto de brujas son mejores y nadie una pregunta buena o sí en turno 1 eres capaz de cargar con una unidad de brujas muy difícil muy difícil muy difícil entonces te da igual hacer las artes del dolor y ponerle la estrategia más de más 1 a poder del dolor para en turno 1 impactará es imposible cargar es imposible ya está es muy difícil vamos a ver tiene que ser el otro no estoy hablando de algo normal no de que te las pongas claro que si en la zona de despliegue yo pongo mi incursor en el borde de la zona de despliegue él pone en su borde de la zona de despliegue desembarco me muevo y saco una tirada alta a lo mejor llego o si se pone en la cara con algo que pero en general no vas a poder cargar en turno 1 vas a poder cargar en turno 2 y ya cuando cargue va a ser como turno 3 por el poder del dolor de la de esta de poder del dolor entonces la exploraré veré que opciones hay pero lo más evidente de esto es un destacamento de superioridad aérea con 3 cazas de estilete y test of skill para que porque como normalmente se te van de la burbuja del arconte de todas formas por lo menos tiene un más uno al herir contra los objetivos a los que quieres disparar a los que quieres disparar que son vehículos entonces de repente los desintegradores pasan a ser una de las mejores si no la mejor arma anti vehículos de los drucaris porque va a herir a 4 más a todo porque R7 o R8 todo en cuanto a objetivos de 10 heridas porque son R7 o R8 va a herir a 4 más y eso es muchas más de 4 más a 5 más y un mundo así que eso es lo evidente que salta a la vista pero también hay otras cosillas que a lo mejor si rascan un poco lo malo que no hay ninguna que dé más una a la fuerza con lo que ¿no quieres desintegradores de fuerza 8? no pero en cuanto a llevar brujas en incursores no hay yo creo que los cultos de bruja base que vienen sobre todo el de la hoja maldita ya es muy bueno porque te permite llevar unidades de 10 brujas y te garantiza que solo una va a huir por moral y además te da que tiene un más una fuerza de base que con bajo con las drogas te puedes poner incluso en fuerza 5 o en fuerza 4 depende del oponente eso de que solo uno lleve uno por moral hay una de la cábala que hace eso en unidades 5 guerreros de la cábala que es lo único que va a llevar enhorabuena hay otra que te permite utilizar más veces la estratagema de dejar cosas en la telaraña que literalmente lo único que puedes dejar en la telaraña de la cábala es unidades de guerrer abuelo apaga el rant vamos a pasar con el lemocruzco y recordemos hay gente que se cree que los íncubos son cábalas los íncubos no son cábalas son mercenarios tienen su organización aparte de las cábalas son mercenarios entonces no se benefician de las cosas de la cábala ¿qué hace artistas de la carne? oh vale empezamos con lemocruzcovens y aquí está ya habéis visto que cábalas una mierda bruja situacional pueden ser las normales pueden ser mejores nada más ¿qué hace artistas de la carne? espera un momento y ahora vamos a lemocruzcovens porque de repente entra en lemocruzcovens y es que casi creo que 7 de las 8 que traen son buenas y se pueden jugar son jugables entonces lemocruzcovens es lo que la sufación drugari que más beneficiado ha salido en este en este en este suplemento vamos a mirarlo porque como esto esto va a ser largo vamos a respirar un poquito de la frustración de la cábala y las brujas y pasamos con el conclave de múnculo muy bien vamos a pasar con el conclave de múnculo Antonio conclave de múnculo vamos a empezar por las más flojitas y dejamos las más potentes para más tarde ¿vale? el primero es artistas de la carne ¿vale? esto lo que hace es que si la escogen no puedes escoger otra y es menos uno al daño o sea de repente los grotescos son como aberrantes ¿qué te sale más rentable? ¿profetas de la carne para tener un 4 más invulnerable con los grotescos o tener un 5 más invulnerable pero que tu el daño que recibes se reduce en uno? normalmente es profetas de la carne pero tiene un uso o sea yo veo que puede ser útil en según qué escenario en según qué misiones en según qué cosas así que bueno está bien mencionarla porque puede ser útil yo a esta no le podría habría puesto el asterisco la verdad yo esta la habría puesto además de pero bueno está bien vamos a empezar vamos a dejar ahora tengo apuntada en la chuleta porque si no sé que Antonio me va a llamar la atención tengo apuntada darte el novances pero esa la voy a dejar para la última porque esa es donde está la chichita creaciones experimentales creaciones experimentales y esa también la vamos a dejar vamos a pasar a hungry for flesh ¿vale? esa es lo que te da un más uno a cargar recordemos que los drucaris pueden repetir las cargas eso significa que si quieres un destacamento de grotesco en la telaraña para caer y cargar tienes cargas de 8 con ellos y puedes ponerle esta obsesión los dejas en la telaraña caen con su carga de 8 y repiten repiten las cargas entonces puedes dar algún susto con ellos tiene uso maestro de los mutágenos maestro de los mutágenos cada 6 para impactar y ir automáticamente exactamente bueno también seguimos con maestro de la tortura maestro torturador que es el oficial torturador por un command en vez de 2 ¿verdad? si y eso es esta es la que emparejarías con la de más uno a cargar porque tú quieres llegar y hacer tanto daño como sea posible porque luego tienes solo una 5 más invulnerable entonces más uno a cargar y además poder echarle no gastarte tantos command points en en darle oficial torturador a esos grotescos que vas a querer dar y coleccionista obsesivo si y esa la vamos a dejar porque esto es lo que yo creía que rompía literalmente rompía el code de Eldar Oscuro ¿vale? antes de la FAQ como esto funcionaba tenías 3 obsesiones que combaban muy bien entre ellas ¿vale? la primera y fundamental que no han tocado no la han tocado que por lo que la voy a decir primero es Dark Ternomancers esto lo que hace es que puedes recalentar cualquier arma a distancia de conclave de mónculo hace más uno al daño entonces esto te da más uno al daño te da más uno al herir y si sacas unos al herir sin modificar si sacas unos al herir te comes una herida mortal pero solo te puedes comer un máximo de una herida mortal por arma que dispare o sea si tiras 6 tiros de cañón cristalino y sacas 6 unos para herir te comes una herida mortal ¿vale? y este daño estas heridas mortales no se pasan de miniatura o sea si tienes una escuadra atormentado y un tío con un rifle licuador saca 6 unos para herir se muere solo él no mata a toda la escuadra ¿vale? entonces es muy bueno ¿estás enterado? ¿hace lo oscuro? si es muy bueno es bueno hasta el punto de vamos a hablar de un par de armas que combat con esto blaster de disrupción por ejemplo más uno al herir de repente estás haciendo mortales a vehículos a 3 más y estás haciendo un de 3 mortales a vehículos a 5 más es perda al chapter ¿sabes? es perda al chapter entonces por ejemplo otra cosa que comba muy bien cronos es una de las unidades que salen más beneficiadas los cronos tienen un de 6 ataques de disparo que impactan a 3 más de fuerza 3 que era lo malo que tenían hasta ahora pero ahora como tienen más uno al herir no importa tanto porque incluso caballeros imperiales va a herir la 5 más y es un de 6 de lanzallamas que impactan automáticamente y un de 6 disparos que van a traer más porque el cronos tiene mejor balística que el talos entonces son todo esto tiene daño un de 3 ¿qué pasa? que ahora tienen daño un de 3 más uno pueden ser daño 4 y el cronos vale no hay menos de puntos si no y aquí no te voy a decir que te espera el chapter y el porque en el chapter se rumorea que los van a bajar de puntos incluso así que los cronos son los nuevos talos básicamente no son tan buenos en combate cuerpo a cuerpo pero disparan genial como decías antes de entrar aquí al estudio decías talos uff está en 2019 los talos están en 2019 entonces los cronos la nueva boga yo ya estoy buscando los tentaculillos los tentaculillos los estoy buscando entre todas las matrices y seguro que todo el mundo que esté viendo este vídeo estará también rapiñando ay las matrices estas que las utilicé para conversiones no tengo fauces de tiramido claro entonces todo el mundo ahora conversionando pero no sabes no han sido buenos nunca desde que salieron en quintal nunca han sido buenos y ahora ahora han llegado los cronos para quedarse porque además el chasis es exactamente igual que el talos son igual resistentes con talos se rumorea nerf al talos oh bien por fin subimos el crono que además es que claro tiene un escudo 6 cronos por cuánto saldrán por 500 puntos más o menos 500 puntos quizá un poco incluso hasta menos alrededor de 500 puntos salen 6 cronos y eso tanquea la vida dispara muy bien mete una presión de la hostia porque eso es FP creo que es FP menos 2 todo el armamento que tiene entonces ahora con qué combaba esto antes porque esto se ha quedado igual esto es igual lo que han cambiado es las dos siguientes obsesiones la primera es creaciones experimentales va una fuerza esto es lo que hacía primero de base te da más una fuerza luego te da un más uno a herir con armas envenenadas si la resistencia del que del que pega ahora es superior o igual a la resistencia de a lo que le estás pegando antes no especificaba melee ahora especifica melee qué pasa con esto que combabas Duster Nomancers con creaciones experimentales y tenías ponzoñas hiriendo a dos más ponzoñas con un más dos al herir exacto y eso era un problema eso era un problema grandísimo porque te encontrabas que literalmente todo el códex colapsaba sobre el ponzoñas si es que querías llevar cuántos ponzoñas si cuántos ponzoñas caben en una lista de dos mil puntos efectivamente y si porque es que de repente el ponzoñas podía lidiar con absolutamente todo porque aunque no tenga fp daño dos planos más dos al herir te hiero cuatro más caballero imperial claro es que en eso no la r no era superior es verdad no ahí no contra caballero imperial sería cinco que tampoco está mal eso sigue estando igual claro no cambia entonces eso ya lo han quitado porque ahora especifican melee y el segundo con el que combaban que es que tú normalmente cuando utilizas Duster Nomancers te vas haciendo heridas a ti mismo por eso comba también con los crones porque los crones pueden curarse a sí mismos pues había otra excesión que es colectores obsesivos coleccionistas obsesivos que lo que hacía es que antes si matabas una miniatura regeneraba un de tres heridas o o si eran atormentados levantaba un de tres miniaturas muertas previamente durante la batalla entonces ahí regeneraba a tus rifles licuadores que se habían muerto sobrecalentando ahí curaba a tus cronos ahí curaba incluso a tus ponzoñas porque tienen dos ataques de fuerza 4 FP menos unos mata una miniatura ale un de tres heridas más al ponzoño y como era gente que se quería poner en tu cara con los atormentados con los rifles licuadores era bastante probable que lo hicieran entonces esta es la segunda obsesión con la que combaba ahora que han hecho ya no es por cada miniatura que mates porque es que era por cada miniatura que mataras que no había tope ahora es por cada unidad de que destruya y eso es un cambio muy grande que también es conseguible es conseguible pero no es mata un guardia este ponzoña le va a pegar a dos unidades de guardia de tiendas porque si 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 claro entonces ahora esta esas dos cosas la han cortado yo lo que habría hecho Game Workshop no era más fácil en vez de nerfear otras dos sesiones para que no conven con una directamente ponerle un asterisco a dar tecnomances es decir si escoge esa esta no puede escoge otra pero ya lo ha arreglado ya no hay combo entre la otra es decir porque no puedes poner a los ponzoñas con más dos al herir no puedes hacer que la gente que pierde heridas por dar tecnomances se cure simplemente por decir esta obsesión no puede si escoge esta no puede escoge otra que es algo que hay en muchas obsesiones así que la solución ha sido buena ahora la gente lo que va a combar es dar tecnomances con la de que los seis es para impactar y iren automáticamente es lo que va a hacer la gente va a hacer dar tecnomances y mutágeno pero no es un combo tan bruto como tenemos a un herir es un combo está bien pero no es tan bruto entonces ahí ha estado Game Workshop rápida lo ha sabido ver y yo creo que por eso han tardado un poco más en sacar estas fac porque tenían que estudiar como era lo mejor no sé por qué se han decantado por esta solución en lugar de simplemente decir pues si pues ya está pues es más o no a lo mejor porque no querían hacer al conclave tan de disparo puede ser o porque simplemente desde el principio tenían pensado que Obsesive Collector funcionase así y es cuando la han cagado y se han dado cuenta yo creo que se han tirado una semana más haciendo estas facs por ver que el cambio le ponían a los Mundos Astronaves una semana muy bien entonces una semana encerrados en un despacho pidiendo comida china claro entonces mi queja iba a ser originalmente en este evoco mi queja iba a ser que nos hemos tirado quinta sexta y séptima edición confinados al ponzoña y con este suplemento íbamos a volver de la variedad de tropas tan bonita que teníamos dentro de las listas de Ucari que sí que al final se llevan más o menos la misma unidad pero una variedad de unidades más o menos amplia son 5, 6, 7 unidades lo que se ven en competitivo a ponzoña todos los que puedas llevar entonces eso lo han arreglado y esa era mi queja lo han arreglado no como yo lo habría arreglado pero lo han arreglado así que contento así que contento hay variedad sigue habiendo variedad no la que había hasta ahora talos salen crono sal que calienta sal que calienta sal que calienta sal que calienta muy bien entonces con esto vamos a pasar a los Inari vamos a pasar a los Inari 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 los nuevos Eldar sí los hipsters de los Eldar bueno los hipsters de los hipsters entonces hostia a Drubalbek es decir ¿sabes qué le dice Ibraine a Drubalbek o Kei Boomer pero hombre no puede ir por ahí resucitando a los muertos o Kei Boomer se pone su auricular y se va escuchando Rosalía efectivamente además Ibraine tiene pinta de gustarle Rosalía a Ibraine la verdad es que sí tiene mucha pinta de gustarle Rosalía a Ibraine por favor bueno ¿qué pasa en las unidades de los Inari? se reducen los puntos del triunvirato en todos ahora si antes te comprabas si antes metías en una lista a Linkarne y a Ibraine ahora por el mismo precio te regalan al Bisarca básicamente así más o menos ese es el cambio que hicimos los halbos es eso básicamente el Bisarca viene gracia es un tropopo efectivamente y además que es muy importante porque si quieren hacer un destacamento Inari tienes que meter uno de los personajes del triunvirato por Riles o sea no te dejan hacer un destacamento Inari si no está uno de los personajes del triunvirato normalmente vas a querer llevar dos batallones si no quieres llevar dos batallones y un punta de lanza dos batallones no sé qué entonces que los puntos de estos personajes se hayan reducido es muy muy importante sobre todo para los dos batallones porque ahora puedes meter Ibraine y al Bisarca exacto y como el Bisarca ya no es totalmente inútil solo es un poquito inútil pues ahí lo tienes no es verdad porque ahora por lo menos da un aura de repetirlo uno para impactar en Melee en Melee pero la da a todo lo que sea Inari exacto bueno y qué más qué más cambia bueno se formalizan los cambios de la White Dwarf ya lo sabéis sí es básicamente es la White Dwarf metido en un libro de campaña bonito exacto y cambia una estrategia más que es unidad más de la muerte la que daba más un ataque a una unidad hasta el final del turno hasta tres potencialmente tres unidades una Reborn y una Reborn y otra Reborn Azuljani pues pasa de un command a costar dos command points no lo entiendo porque ya tienes que estar pagando peajes por incluir dos o tres destacamentos entonces que encima te cueste dos CP no sé yo la veía bien por un CP yo dos CP ahora hay veces que digo no la voy a pagar que tres unidades vas a tener mesas que en ese momento necesitas las tres monotas que es muy y es que es una unidad de lanza brillante una unidad de motocicleta cuadaño y una unidad de Skyweaver coño tío pues tres llevan lo mismo tres veces por favor además que lo de avanzar y cargar solo se lo puedes dar a una de las tres exacto porque como en crescendo no lo pierden en crescendo no lo deben perder no lo pierden dos lo van a poder hacer a lo mejor dos si tienes suerte le pones a la unidad de motocicleta guadaña más dos a moverse por drogas de combate que no es la que quiere pero tienes que hacer que llevar tres unidades super caras en la mesa en ese mismo momento para decir gasto dos comas si pero es muy raro que te salga rentable por dos comas es rarísimo normalmente lo utilizabas para que una unidad tuviera más y además podría ser también y una unidad inari porque podrías darle a un ataque al al risarca o al incarnio incluso a ibrines si nos ponemos así bien hemos visto fenix rising hemos visto el apartado más técnico de fenix rising el más estadístico el más de juego he ranteado un poco sobre los drugari y finalmente hemos visto los inari que si queréis conocerlos en profundidad hicimos un poco emisor en detalle cuando salió la white dwarf que es lo mismo y lo podéis ver está en el canal en lo que vamos a ver creo que hay dos cambios que es que fire and fate pasa dos coman a uno y unidos en la muerte pasa de uno a dos a lo mejor que los bailan si 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 puede ser que los bailaran ya está puede ser que los bailaran no te extrañes muy bien pues hasta aquí el decimoquinto poco emisor espero que os haya gustado lamentamos haber tardado tanto en hacer este pero es que yo creo que era necesario esperar a que saliera la faz porque era obvio que algo iba a cambiar y no quería rantear y ponerme negativo aquí cuando a los dos días lo van a cambiar y simplemente me he quejado por nada así que me alegro ver que ese es el caso que ya eso está solucionado ya los ponzoñas son usables son buenos son mejores de lo que eran está muy bien jugar ponzoñas ahora pero no son el autoinclude si no llevas esto que estás haciendo con tu vida así que en ese apartado muy contento con la faz pues hemos llegado hasta al final ya de otro poco emisor llevamos 15 los cuadernillos rubios funcionan para que empezamos a decir bien los nombres de los números si poco a poco cuesta trabajo pero poquito a poco unos más que otros la verdad es que si y bueno lo de siempre esperamos que os haya gustado mucho si y recordad si os gusta lo que hacemos patreon.com barra digays spain ahí tenéis un informe de batalla adicional cada semana cada lunes y por encima un tier más pro un tier para los primarcas la gente que más nos apoya que es de 12 dólares que es de 10 euros al mes el tier básico el de solo el informe es el equivalente a 350 euros al mes que es lo que te cuesta una caña en madrid si muy bien espero que os haya gustado y bueno esto cuando está saliendo no lo sé antonio cuando va a salir era por decir porque hay una cosa que está muy cerca que ya tiene que estar pasando de hecho es posible que esto suba posterior a al beat battle no es posible no lo sé si ha pasado ya el domingo 1 de diciembre tenéis en patreon todo el streaming de vamos la retransmisión en directo que hicimos durante el deep battle si no si ha pasado antes si todavía no es el 1 de diciembre el 1 de diciembre a las 9 de la mañana nos podéis acompañar desayunando a las 9 de la mañana empieza el streaming del deep battle estaremos hasta las 7 y media de la tarde es probable que ya haya pasado para cuando saque esto porque estoy muy liando es lo que tiene la cicatriz maledictum pero eso o lo podéis ver ya en patreon o lo vais a ver en directo así que nada ojos neuclidianos ojos de rodinger como queráis llamarlo perfecto pues nada espero que os haya gustado que os haya sido informativo para conocer estos suplementos que están saliendo como churros y es que no nos dan ni para sacarlos a tiempo así que nada muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo fe y furia chau chau